...y hoy de 11.12 recasaremos su música, estarán aquí personas que nos pueden ayudar a enseñar su último trabajo y todos estos jóvenes compañeros de redacción se vendrán aquí hoy para charlar con Miguel Ríos pueden ustedes también, si lo desean, enviarnos sus mensajes Miguel Ríos cumple 60 años Miguel Ríos será nuestro archivo de compositoras que se han hecho específicamente compositoras musicales que específicamente van a removerar aquel día Vamos bajando el puerto de Nueva Cerrada, camino de Rascafría Hay que ser venidos, eh Ganado De por libre Bajando de Nueva Cerrada hacia Rascafría La ropa vаетa de el barco de la Armada anunciaba estese un parcerola Esta es la hora que los pilotos atrav etmecases Modesto Gracias por ver el video.